vamos a hablar de un segundo problema y nos dice que una persona de 70 kilogramos sube corriendo un tramo largo de escalera en 4 segundos la altura vertical de la escalera es de 4.5 metros nos pide calcular la potencia de la persona en watts y en caballos de fuerza entonces analicemos el problema me está diciendo que una persona de 70 kilogramos de masa sube corriendo un tramo largo en una escalera y lo hace en 4 segundos yo creo que nosotros nos hemos relacionado con este problema porque en algunas ocasiones lo hemos hecho subimos corriendo rápidamente algunas escaleras entonces esta persona con una masa de 70 kilogramos sube las escaleras en 4 segundos entonces nos dice que estas escaleras tienen una altura vertical de 4.5 metros vamos a calcular la potencia de esta persona en el proceso entonces recordemos obtenemos los datos que es el primer paso la masa de esta persona que serían 70 kilogramos tenemos la altura que sería de 4.5 metros recordemos estamos hablando de la altura de la escalera no de la persona hablamos de un tiempo que son 4 segundos y nos piden entonces encontrar esa potencia en watts y en caballos de fuerza entonces vamos a mencionar las ecuaciones que necesitamos trabajar en este caso la ecuación para potencia pero recordemos que vamos a siempre seguir arrastrando un poquito lo que es la ecuación de trabajo y la ecuación de fuerza porque porque observemos nuevamente los datos no nos están dando una fuerza no nos están dando un trabajo por lo tanto no vamos a poder utilizar la fórmula de potencia inmediatamente vamos a tener que encontrar esos otros valores en el primer problema ustedes se dan cuenta que lo hicimos paso por paso fuimos encontrando fuerza fuimos a encontrar un trabajo y por último la potencia pero también lo podemos hacer de esta otra forma que yo les voy a indicar hacer como un condensado o como una unión entre las tres ecuaciones para poder utilizar algo un poco más sencillo o más explicado en este caso por ejemplo ustedes darán cuenta que voy a utilizar esta ecuación que también es para potencia y ustedes dirán de dónde ha surgido de lo siguiente trabajo nos damos cuenta que es w w que es trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento o la altura como quieran mencionar ustedes se fijan la altura yo la estoy mencionando acá ok a qué equivale fuerza fuerza equivale a la masa por gravedad entonces lo que estoy haciendo es como una unión estoy uniendo la masa por gravedad que equivale a la fuerza sí junto con la altura porque esa va a ser la equivalencia que me va a dar a mí una una ecuación un poco más simple o más sencilla y no hacer tantos pasos a la vez para que no se nos extienda tanto entonces esto también es totalmente permitido para que ustedes lo puedan utilizar y puedan ver cuál de las dos opciones les sale más si la primera ustedes creen que es un poco más específica y más sencilla de utilizar perfecto la pueden usar se darán cuenta que las respuestas tienen que salir iguales a como la estamos trabajando pero si ustedes quieren utilizar esta forma que es un poco más abreviada y ya está específica entonces ustedes la pueden utilizar sin ningún problema entonces vamos a reemplazar estos datos y nos damos cuenta que la masa es de 70 kilogramos la gravedad que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el valor de la altura que sería 4.5 metros esto va a ir dividido entre el valor del tiempo que son cuatro segundos entonces recordemos que el jueguito con las unidades de aquí es importante tenerle mucho cuidado porque recordemos que estoy multiplicando cada kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y esto me va a dar newton ok el newton que va a salir de acá verdad multiplicado por el metro de acá miren esto me va a dar un joule o sea que prácticamente en la parte de arriba o el numerador tengo como resultado un joule y en la parte de abajo yo tengo segundos entonces recordemos que cuando yo tengo joule sobre segundo entonces obtengo lo que nosotros conocemos como watts y entonces mi respuesta sería 771.75 watts para esta persona que hace ese recorrido en cuatro segundos en una escalera de 4.5 metros pero recuerden que no hemos terminado nuestro ejercicio aún porque esta solamente es la respuesta en watts verdad es la potencia que nos piden de esta persona pero recuerden que me la piden dos unidades me la piden watts y me la piden caballos de fuerza entonces ahora tengo que continuar con caballos de fuerza entonces qué es lo que vamos a hacer bueno ya tenemos los datos ya tenemos la información las ecuaciones pero básicamente lo único que vamos a hacer es una conversión porque recuerden que la potencia realmente ya la tengo ya lo obtuve en el primer paso o en la parte 1 y descubrí que son 771.75 watts entonces lo que voy a hacer es una conversión recordamos un poco o si necesitamos retroceder el vídeo y nos vamos a la diapositiva donde presentamos las ecuaciones que necesitamos para hacer algunas conversiones y nos damos cuenta que lo que necesitamos convertir es watts a caballos de fuerza entonces una de esas conversiones es esta que me dice que un caballo de fuerza va a ser igual a 746 watts entonces esa sería la conversión que más me conviene para poder hacer o para poder obtener ese mismo valor pero ahora en caballos de fuerza entonces recordemos que para trabajar una conversión necesitamos tomar el valor que me están dando para poder convertir entonces en este caso vamos a utilizar el valor de la potencia que yo ya encontré en la parte 1 que serían 771.75 watts entonces colocamos la conversión que quedaría de esta forma recuerden que voy a jugar con esta equivalencia es decir si yo acá tengo watts o mi mi valor para convertir inicia con los watts entonces necesito que los otros watts me queden en la parte de abajo verdad en relación a la equivalencia entonces 746 watts quedarían en la parte de abajo y un caballo de fuerza quedarían en la parte de arriba o en el numerador porque porque de esta forma yo voy a poder cancelar estos valores recordemos que es importante cancelar las unidades de watts porque de esa forma nos damos cuenta que las unidades que no se cancelan son la respuesta que me va a quedar en relación a la unidad entonces sería 1.03 hp que son los caballos de fuerza entonces ya obtuvimos esa potencia ya sea en los watts que nos pedían y por supuesto en los caballos de fuerza vamos a trabajar un tercer problema y este dice un motor de 90 kilowatts se utiliza para elevar una carga de 1200 kilogramos cuál es la velocidad media durante el ascenso entonces problema sencillo vamos a ver de qué nos sirven estos datos que nos están brindando para poder obtener esa velocidad recuerden identificar los datos que es la parte más importante entonces descubrimos que tenemos una potencia de 90 kilowatts una masa de 1200 kilogramos y nos está pidiendo encontrar esa velocidad entonces vamos a mencionar la ecuación que necesitamos trabajar en este caso recordemos que ya manejamos una ecuación para potencia que nos decía que va a ser igual al valor de la fuerza por el valor de la velocidad entonces el detalle es que aquí no me está pidiendo potencia sino que me está pidiendo encontrar esa velocidad entonces que vamos a hacer un despeje de la fórmula y al despejar el valor para la incógnita de velocidad en este caso entonces descubrimos que me quedaría de esta forma voy a dividir el valor de la potencia entre el valor de la fuerza vamos a hacer una conversión antes de continuar porque recordemos que tenemos esta potencia en kilowatts y eso nos va a alterar un poquito la respuesta y la equivalencia que podemos trabajar recuerden que un kilowatts es igual a 1000 watts entonces tomamos estos 90 kilowatts recuerden en este caso como quiero cancelar los kilowatts entonces yo cancelaría estas dos unidades por eso me quedaría de esta forma entonces tendríamos que multiplicar los 90 por los 1000 y me quedaría 90 mil watts vamos a la segunda parte recuerden eso solamente fue la conversión de los kilowatts a los watts entonces ahora yo vamos a poder ver que si ya podemos reemplazar la fórmula y descubrimos que sí porque ya tenemos el valor de la potencia que son los 90 mil watts verdad que va a ser dividido por la fuerza ahora la fuerza en sí no la tenemos como tal pero tenemos masa verdad que al ser multiplicado por la gravedad nos ayuda a poder encontrar la fuerza entonces vean reemplazamos de una vez que sería la masa por el valor de la gravedad recuerden que cuando yo multiplique estos dos voy a obtener newton porque newton va a ser igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado y recuerden que como tengo watts acá watts es yul sobre segundo por lo tanto verdad yo tendría más o menos este jueguito acá y recuerden que un yul va a ser igual a newton por metro entonces me quedaría la siguiente forma este yul que equivale a newton por metro sobre segundo porque estoy planteando estas unidades de esta forma para que ustedes se fijen que yo voy a poder cancelar estos newton con estos newton recuerden no estoy alterando los números solamente estoy planteando cómo me quedarían las equivalencias de las unidades entonces al hacer esto yo voy a poder cancelar los newton porque recuerden que me están pidiendo encontrar la velocidad entonces la velocidad obviamente me tiene que dar en metros por segundo porque son unidades de velocidad entonces me quedaría una respuesta de 7.65 metros por segundo ¿Qué aprendimos en esta nueva sesión de aprendizaje? veamos recordemos que potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo o sea es el trabajo dividido entre el tiempo empleado en realizar dicho trabajo también es importante recordar que la potencia se mide en watts recuerden que es doble de la unidad y que esto porque se rinde un homenaje al inventor escocés James Watts y también equivale a un Jules o un Julio de trabajo realizado por segundo que es la fórmula que estuvimos utilizando también vamos a mencionar que el watt y la libra por pie por segundo tienen el inconveniente de ser unidades muy pequeñas entonces por eso es que nosotros hacemos la conversión para las equivalencias de kilowatts y de caballo de fuerza vamos a ver si colocamos mucha atención en todo el proceso tomamos nuestras respectivas anotaciones y entonces les voy a regalar este problema para que acepten el reto conmigo y que puedan resolverlo como todos unos expertos en la materia el problema dice así un ascensor de 300 kilogramos es elevado a una distancia vertical de 100 metros en 2 minutos nos hace la pregunta ¿cuál es la potencia ampliada? está muy sencillo recuerden identificación de los datos ver qué fórmula van a poder utilizar y les deseo muchísima suerte si necesitan darle pausa al video retroceder y ver o tomar en cuenta algunos detalles que quizás los pasaron por alto lo pueden hacer sin ningún problema les voy a regalar la respuesta para que ustedes se sientan cómodos y muy satisfechos con el trabajo que han realizado muchísimas gracias por su atención